Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuido Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloro Cántale en casita que se escuche Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscar y la fue La encontró viviendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas y al redil volvió ¿Quién vive? Cristo A su nombre y gloria Con mucho cariño para todos ustedes Yo los bendigo Esta misma historia Ovejas vuelve a repetirse Todavía ovejas que rabunda se van Van por el mundo Van por el mundo Y por las montañas Y por las montañas La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Curó sus heridas y al redil volvió La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos